Ahí está Santiago Latte, el primer medio maratón de la ciudad de Santiago. A Santiago de los Caballeros señores, carrera de 10 kilómetros y medio maratón. Y para darnos detalles del gran evento del 21 de agosto, tenemos al equipo de Santiago Latte, que como ellos dicen, es una carrera de corredores para corredores. ¿Cómo están? Muchas gracias. Tania, José, Karina. Karina es mi amiga Karina. Ah, sí, sí, sí. Mi amiga Karina. ¿Y al correo? Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, gracias por recibirnos. Sí, muchas gracias por recibirnos en tu programa. Y gracias por inscribirte en Santiago Latte. Sí, sí, yo estoy inscrito. Estoy inscrito, ya yo me inscribí y ya estoy preparado para hacer esos 21. Sí, confirmado. Confirmado. Háblenos, señores, de la carrera, de dónde surge la carrera y el medio maratón. De dónde surge la idea que, como dijimos en la introducción, es el primer medio maratón de la ciudad de Santiago. Exacto. Bueno, Santiago Latte, como bien lo dijiste, es un evento hecho por corredores para corredores, lo que significa que nos preocupamos por lo que el corredor desea y busca en una carrera. Como bien dijiste, es un medio maratón junto con 10 kilómetros. Va a partir a las 6 de la mañana, el día 21 de agosto del 2016. Ok. Tania, otra, una preguntita. Sí. Tú eres maratonista. Sí. José es maratonista. Somos maratonistas. Y Karina es maratonista. Sí, así es. Para que ustedes entiendan, cuando yo pregunté, ustedes son corredores, todos, maratonistas somos. Es importante esto porque, como ustedes dicen, es un evento para corredores. Exacto. ¿Tienen un límite de inscripción? ¿Hay un límite de personas que se pueden inscribir en las modalidades? Sí. Tenemos un límite de inscripción. En total, el evento está preparado para 800 corredores, 250 para 21K y para 10K un total de 550. Ok. ¿Y la ruta cuál es, más o menos? Bueno, tenemos una ruta que pasa por las principales calles de la ciudad Corazón. Bueno, empezamos en la zona monumental, en la calle Daniel Espinal, que es la que está en medio del teatro, del Gran Teatro del Cibao, y el monumento. Vamos a salir en dirección hacia las carreras. Después que lleguemos al monumento de la Semana Mirabal, vamos a tomar la calle Inver. Vamos a cruzar la 27 de febrero. Vamos a pasar el Estadio Cibao, la Gran Arena. Llegamos a Colinas Mall. Luego vamos a tomar hacia la izquierda el rumbo, en la 27 de febrero. Pasan los puntos más importantes de San Carlos. Sí, sí, básicamente pasamos los puntos más importantes. Tenemos dos rutas. Las rutas parcialmente son unidas, las de 10K y 21. Hay un momento en el que obviamente se tiene que separar. Claro, en el kilómetro 6, perdón, sí, en el kilómetro 6 se separa la ruta, la de 21, del 10K. Una pregunta que me preocupa, y me imagino que le preocupa a los corredores que vamos para Santiago. Yo sé qué es la pregunta. ¿Vamos a tener que subir el elevado? Sí, van a tener que subir el elevado. Ya saben, ¿eh? El mismo que se sube en otro evento. En los otros eventos que yo corrí esos 10K el año pasado. Y señores, correr en Santiago es una maravilla. Correr en Santiago es algo hermoso. La gente, esa misma calidez que uno siente del Sibaeño, la siente corriendo porque la gente sale de sus casas. Yo recuerdo que en esa carrera, la gente con mangueras echándonos agua, los corredores, uno lo necesita. Sí, se siente el carisma del pueblo. Y incluso, eso es una de las cosas que queremos lograr con nuestro evento, que sea un evento propio de la ciudad, que no solo el corredor se sienta a gusto con el evento, sino la ciudad en sí, que la gente salga de su casa, como tú dices, apoya al corredor, le aplauda, le tire agua, que sea un evento propio de la ciudad. Ustedes, ¿tenemos modalidades de premio? ¿Se va a premiar solamente overall o van a ser distintas modalidades? Tenemos, por ejemplo, programados los premios por categoría en los dos eventos, porque prácticamente Santiago del Alto son dos eventos. O sea, los primeros tres overall, femenino y masculino, de ambos eventos. Y tenemos una innovación. Como el evento tiene el fin benéfico de los pisos San Vicente de Puebla en Santiago, vamos a premiar la persona de mayor edad que pise la meta. ¡Guau! Pero no solamente eso, vamos a premiar al más joven que haga el evento. Entonces, ya saben, llenar correctamente su ficha de inscripción. A las damas que no truquen con la edad. Aquí no van a querer truquear. Exacto, ya no. Pero es de verdad importante. Mira, y qué bueno que lo mencionas, no se nos podía pasar, que es a beneficio de este hogar. Exacto, con respecto a que es a beneficio de una institución como Alopecio San Vicente de Puebla, nuestra frase cliché, yo diría que no se queda, una carrera para corredores, por corredores. Es la filosofía de nosotros, como ustedes saben, somos maratonistas, nos gusta correr, sabemos lo que un corredor necesita. Y por eso estamos preparando este evento con mucho amor, con mucha pasión, con sentimientos que nos identifican. Vamos a usar los elementos que un corredor espera en una carrera. Y también queremos que se motiven a inscribirse. Los cupos se están llenando. Tenemos un cupo limitado de corredores porque queremos darle un trato personalizado. Y que no se arrepientan de, como dice nuestro hashtag, Corre Santiago. Corre Santiago. No solo eso, permíteme agregar que en el transcurso de la ruta van a encontrar ciertas sorpresas que hemos incorporado a la ruta y entiendo que eso va a ser un boom. Música, banda. No, 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 no. No, 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 no. La gente se va a sorprender y sabemos que lo van a disfrutar muchísimo. Excelente, la hidratación va a ser cada dos kilómetros, cada dos kilómetros. Y vamos a tener bebidas hidratantes cada cuatro Excelente ¿Alguna información que quieran dar antes de despedirnos? Claro que sí Adelante Vamos a darle Las inscripciones Por favor Bien, primero tenemos inscripciones en línea en santiagolate.com Para todo el país y también internacionales Ya tenemos corredores que se han inscrito a través de nuestra página web Excelente En Santiago tenemos inscripciones en Biopié En la finca de rehabilitación de Premier En el restaurante La Alboleda Y en el hospicio San Vicente de Paul Y en Santo Domingo están en Go Run Exactamente, la tienda deportiva Go Run Excelente Ya se han inscrito muchos capitaleños Sí, yo estoy inscrito Y confirmado Exactamente Confirmado con Correo y todo Eso es lo importante, señores Muchísimas gracias de verdad Los felicito por la iniciativa Esperamos que sea algo que se haga año tras año Y que igual, como lo van a hacer por el hospicio San Vicente El próximo año, sea por ellos o por otra institución Por alguna otra institución que necesite esa ayuda Claro Gracias Los felicito y toda